... Mi anterior novela, Un pequeño paso por el hombre, y esta última novela, este podría ser un gambito de ama, pero es una canción de amor, ambas tienen un contexto, como trasfondo, tienen la guerra fría. Aunque curiosamente desde dos ópticas diferentes. Una desde la posición norteamericana, o de la posición estadounidense, y la otra desde la posición soviética. Me parece una época muy interesante, una época que vivió al mundo en dos bloques y sumergió a la humanidad en una especie de esquizofrenia colectiva, donde a pesar de no haber una guerra real, todos vivimos oprimidos por el miedo de un modo o de otro. Al final me interesan más las vidas de las personas normales. Es un poco el concepto que decía Unamuno, o que le atraía a Unamuno, que él denominaba intrahistoria, donde la historia la conforman, la vida de cada una de las personas individualmente y no los grandes titulares que se reflejan en los periódicos. Esas vidas comunes, esas vidas cotidianas de cada uno de nosotros son los que al final van construyendo la historia. La novela ha entrado en una especie de vía muerta, donde los escritores estamos obligados a buscar nuevas formas narrativas, quizá para contar lo mismo que ya se ha contado, que ya hemos contado con anterioridad. No podemos escribir como en el siglo XIX. En el siglo XIX no estaban las series de televisión, no existía el cine, no existía internet, no existían las redes sociales, y creo que de algún modo todo eso ha de traducirse en una nueva forma de escribir, en una nueva narrativa, en una nueva forma de explorar la manera de contar historias, quizá para contar lo mismo que hemos contado siempre. Esto podría ser un gambito de agua, pero es una canción de amor. No renuncia o no oculta esas influencias del cine, de las series de televisión, de las redes sociales y también del ensayo. Creo que al final es muy difícil hoy en día determinar dónde está la línea que divide un ensayo de una novela. Gracias.